¿Cuál es la mejor marca automotriz del mundo? En general hay dos respuestas Una que es básicamente la más importante va a ser depende de tus necesidades y gustos personales y la otra va a estar enfocada en cuestiones de criterios muy particulares los cuales pueden ser la que tiene mayor margen de utilidad la que tiene más ventas, la que tiene mayor lujo, la más deportiva la que está en más países del mundo, dependerá básicamente entonces todos estos criterios hacen que para una persona en particular pueda ser la mejor no necesariamente hay que decir que por eso entonces es la mejor del mundo en todos los sentidos porque es muy difícil que pueda decir que sea en todos los sentidos porque entonces incluso muchas veces iría en contra de todo lo que pueda haber esto también llega a aplicar para las marcas de vehículos pesados porque no todos van a tener las mismas cuestiones, las mismas ventajas, los mismos beneficios y lógicamente los mismos enfoques así que la mejor marca del mundo es la que cubra mejor tus necesidades espero sobre todo lo que más te guste a ti